El violento ataque en el que murieron dos periodistas en Virginia ha concernado a todo Estados Unidos, pero esta no es la primera vez que un periodista y su camarógrafo son víctimas de un atentado. Hace 20 años, reporteros de nuestra cadena Telemundo vivieron un incidente muy similar, y aquí está Sofía Lachapel, que habló con ellos sobre esta experiencia que no han podido olvidar. Sofía. Definitivamente, María Celeste, reveladora la entrevista que vamos a ver a continuación, y es que aunque cuentan, dicen ellos, con la dicha de estar vivos, las secuelas de ser testigos de la muerte de un entrevistado dejó un profundo dolor en estos ex periodistas, quienes decidieron seguir con sus vidas en rumbos diferentes. Por ejemplo, Ingrid Cruz dejó el periodismo, escribió un libro, y es ahora psicoterapeuta, y su camarógrafo sigue ejerciendo la profesión, aunque dice, ve el mundo ahora diferente desde su lente. La muerte a balazos de la reportera Alison Parker y el camarógrafo Adam Ward, frente a las cámaras de televisión ayer durante una transmisión en vivo, ha acaparado la tensión mundial. Por lo gráfico y trágico de esta tragedia, pocas veces suceden actos violentos como estos, donde los periodistas se convierten en noticia. Yo fui testigo de un asesinato. En 1993, la entonces reportera Ingrid Cruz del programa Ocurrió Así de nuestra cadena Telemundo, fue testigo de un incidente similar. Me da una reacción para el programa Ocurrió Así. Ingrid y su camarógrafo entrevistaban en un cementerio de Miami a la madre de una jovencita que se había suicidado, y quien dejó una carta culpando a la madre. Al mismo lugar habría llegado el padre a depositarle flores en la tumba, y allí, frente al lente del camarógrafo y ante el asombro de Ingrid, su entrevistada fue ultimada a balazos. Esta tragedia la dejó marcada de por vida, herida que volvió a abrirse con lo sucedido ayer a los periodistas en Virginia. Entiendo y veo hoy lo que ocurre a través de la computadora. Fue lo que decimos en inglés, un flashback. ¿Qué me hiciste? ¿Qué pasó esto? Me dieron escalofríos. Me tomó muchos años de consejería, de terapia, de sacar dolor, de escribir un libro para sanar. Cuando vi el video... Jorge Delgado, el camarógrafo de Ingrid, aquella trágica mañana del 93, nos dice cuán difícil ha sido superar la tragedia que vivieron y cómo la muerte de Allison y su camarógrafo han revivido aquel capítulo de sus vidas. Vi el video entero. Están allí haciendo su trabajo como normal, como nosotros. Entonces, en este caso, oí el balazo de los primeros tiros, la caja de mujer, la mujer gritando un par de palazos más, y el camarógrafo con la cámara en el piso. Eso está fuerte. Uno nunca piensa que eso va a pasar, y cuando te pasa, es muy difícil de olvidar. Era un día normal, como esta gente de Virginia. Un día normal. Estaba yendo allí a trabajar, a hacer una entrevista, y de un minuto a otro pierde la vida. Yo tenía la suerte que no perdí la vida. Pero esa gente sí perdió la vida. Veinte años después, historias similares de periodistas que arriesgan sus vidas en el cumplimiento del deber. Bueno, Sofía, la verdad que Jorge estaba muy afectada con todo esto, a pesar de que han pasado tantos años, evidentemente lo traumatizó. ¿Te comentó algo más? Mira, María Celeste, él sí nos comentó, y claro, todos trabajamos en el mismo gremio, que pueden pasar 100 años, y revivir momentos de violencia es muy difícil, y también hay algo que quiero citar textualmente de su boca, y dijo que él entendía que estas cosas pueden seguir pasando con periodistas, porque cada día estamos en el frente de batalla, y él entiende que es hora de buscar más protección para evitar que los periodistas como servidores públicos se vean expuestos a este tipo de incidentes. Cito textualmente sus palabras. No, definitivamente, y eso que no tomamos en consideración que hay países donde el periodismo es aún más peligroso todavía. O sea, que es una situación que nos hace aplaudir, sobre todo a estos reporteros que están en la calle día a día, tratando de llevarles a ustedes la información. Todavía tiene las secuelas del estrés postraumático. Bueno, gracias por tu informe, y gracias a ambos, tanto a Ingrid como a él, por haber hablado con nosotros. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.